La jornada más larga que hemos tenido fue el terremoto de Haití. A través de un contingente que tenía el ejército de Guatemala allá, ya tenía ploteados los puntos donde trabajar. Entonces nosotros no descansamos. Fuimos allá a salvaguardar la vida de las personas. Le salvamos la vida a una niña de aproximadamente 5 años de edad que ya tenía 72 horas de estar sepultado, que era en un orfanato. Empezamos el trabajo desde las 3 de la tarde y culminó nuestro trabajo a las 4 de la mañana. Fue una gran labor y me siento satisfecho de pertenecer a esta unidad.